Estefanny Espín, el reconocimiento como mejor presentadora de noticias, ¿qué significa para ti? Bueno, es un título que sobre todo lo asumo con mucho cariño. Esta es una votación linda, el de los premios ITV, porque es una votación del público, abierta a que la gente honestamente pueda decidir quién es su favorito. Y a veces se gana, a veces no, pero cada vez que gano, y lo digo con mucha humildad y con mucho cariño, subo a ese escenario con gratitud inmensa, porque creo que ratifica nuestro compromiso de sentir que estamos recibiendo de un público un vamos bien, reconocemos tu trabajo, nos gusta tu trabajo y por ende tienes el doble compromiso de trabajar más y de trabajar mejor. Así que lo recibo así, con ese cariño. En lo personal, como te dije antes en la entrevista, TAC miro muchísimo. Sabemos que a lo largo de esta trayectoria has demostrado tu compromiso más que todo con el público. ¿Qué hace Stephanie Spín para no pasar de moda? No sé qué tanto es pasar de moda, pero más que eso creo que han sido muchos años de esfuerzo, muchos años de preparación. No creo ni siquiera estar cosechando mi trabajo, yo sigo sembrando, sigo preparándome. Hacer periodismo es empezar con un auge en blanco todos los días, partir de cero, a prepararnos, a estudiar, estar bien informados e informar con responsabilidad. Creo que lo más importante para seguir en el ruedo, porque a veces es fácil llegar, pero lo difícil es mantenerse, es seguir haciendo cada vez un mejor trabajo. Nosotros acabamos con mi casa, que es Ecoavisa, en los noticieros que yo presento, cada noticiero va a analizar qué podemos hacer mejor, porque ese es nuestro compromiso con ustedes, con el público. ¿Qué opinas sobre esa nueva incorporación de esta categoría sobre las plataformas digitales? En esta nueva edición de los Premios ITV los están premiando. Creo que es bueno reconocer también una nueva era digital en la que estamos expuestos todos y hay que reconocer un trabajo para que no pasemos en una era de posverdades, como lo dicen, el entrar al mundo digital y de las redes sociales que puede hacer tanto daño y puede hacer tanto bien. Y por eso creo que hay que premiar el buen trabajo en las redes sociales, el que se pueda ofrecer un trabajo igual de profesional, igual de responsable, que es lo más importante para quienes hacemos comunicación, porque ahí está el reto. Es fácil poner y publicar cualquier cosa, es difícil hacerlo bien. Y en ese sentido creo que está el reto de todas las plataformas digitales que hoy están arrancando y que sin duda han ayudado mucho en temas de libertad de expresión. Estefana Spín, ¿cuál sería tu recomendación para aquellos jóvenes que están ingresando en la actualidad en ese campo tan bonito como es el periodismo? Primero enamorarse de lo que hacen, porque nadie puede quedarse en este oficio si no es porque está enamorado del oficio, amando lo que hace, porque es duro, es difícil. Es una carrera que en nuestro caso nos demanda las 24 horas del día, los 7 días de la semana. No hay forma de hacerlo si no es amándolo. Así que a enamorarse de esta carrera que es muy dura, pero es muy linda y es muy gratificante. Estefana, muchísimas gracias por habernos otorgado esta entrevista y felicitaciones.